Hola, buenas a todos, que tal, como estamos, bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo consultorio, hoy vamos a hablar de gimnasio Desgimnasio y del trabajo de musculación o de pesas que podemos hacer tanto en el gimnasio Como quien tenga un mini gimnasio o algo de material en casa Es decir, podemos hacer pesas todos los días si lo tenemos, entre comillas, disponible Pues es la pregunta que vamos a responder hoy La pregunta viene de Mauricio Gómez y nos dice Como siempre, Juanma, mil gracias por esos consejos Una pregunta, tengo un mini gim en casa y hago pesas todos los días, obvio, además de correr ¿Es bueno hacer pesas a diario? Claro que no me machaco, trabajo hasta donde veo que aguanto, nuevamente, gracias Bueno Mauricio, te explico, el poder hacer pesas o no todos los días va a depender de diferentes factores Yo te lo voy a resumir en dos El primero es el trabajo que haces cada día, es decir, no es lo mismo hacer todos los días Un trabajo de pesas de cuerpo completo que dividirlo por grupos musculares ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un culturista, un fisiculturista o algún atleta que trabaje mucho la musculación Podemos ver que va todos los días al gimnasio Y normalmente la gente que va al gimnasio todos los días hace pesas Y la mayoría de los que están así más fuertes, tipo de culturismo o deportes así más de lucha Trabajan todos los días el gimnasio prácticamente sin descanso Por lo que en un principio sí que podrías trabajar gimnasio todos los días ¿De qué va a depender? De que el trabajo de gimnasio diario debería estar estructurado Es decir, ¿cómo? Pues trabajarlo por grupos musculares Por ejemplo, los lunes las piernas, martes brazo, miércoles hombro, jueves pecho y viernes espalda Y luego ya el sábado y el domingo puedes repetir el grupo muscular que tú quieras Por ejemplo, piernas, pecho, espalda, etc. Si nosotros distribuimos el trabajo de musculación por grupos musculares Conseguiríamos diferentes beneficios Lo primero es que podemos trabajar el cuerpo completo y dejar diferentes días Para que cada grupo muscular se recupere Y lo segundo es que al trabajarlo por grupos musculares El entrenamiento de cada grupo muscular es mucho más específico y mucho más completo También va a depender de la intensidad o del tipo de fuerza que estemos trabajando cada día Si tú simplemente haces un trabajo de fuerza resistencia Así no con mucho peso Pues normalmente la recuperación va a ser mucho más corta Que si hacemos un trabajo de fuerza máxima o de potencia Que la recuperación va a ser mucho más larga Eso que nos va a permitir que dependiendo del tipo de trabajo o del tipo de entrenamiento Que hagamos, vamos a poder entrenar más o menos veces un grupo muscular a la semana Es decir, también yo te lo he dividido en 5 grupos musculares Que serían los hombros, brazos, pecho, espalda y piernas Pero lo podríamos dividir en más grupos musculares Todo dependiendo de los días que tú quieras entrenar gimnasio Normalmente se puede dividir en 5 Pero a lo mejor hay gente que hace pecho y espalda en una misma sesión Luego hace brazos, luego hace piernas y hombro Y lo puedes dividir en 3, 4, 5 o 6 días a la semana Trabajar el cuerpo completo De todas maneras, si a ti te gusta, por ejemplo, hacer el trabajo de musculación Lo más fácil sería, además del entrenamiento de correr todos los días Como bien te he dicho, dividirlo en 5 grupos musculares Eso más o menos viene a ser, o viene a ser, hacer 4 o 5 series por grupo muscular Es decir, pues a lo mejor hacer, mejor dicho, más que 4 o 5 series 4 o 5 ejercicios de 4 o 5 series por grupo muscular Que eso en media hora, 25 minutos lo puedes tener hecho Y no es un trabajo excesivamente añadido al tema del correr Al final todo va a depender, como siempre, del objetivo que tú estés preparando Es decir, si tu objetivo va a ser el tema de carrera Mejorar en carrera Lo suyo sería centrarse más en correr Y un poquito menos en gimnasio Si tu objetivo simplemente es estar en forma Correr y encima tener una buena musculatura Para parecer eso que estás no tan flaco como a lo mejor los corredores Pues sí que puedes compaginarlo todos los días con un grupo muscular Yo al principio cuando, o hace años cuando vivía en Valencia Lo hacía como te decía Es decir, hacía un grupo muscular al día Y luego aparte el entrenamiento de correr Pero ¿qué pasa? Que eso al final, aunque no pueda parecer mucho De cara a la carrera Pues todos los días hacer un grupo muscular Te quita o te va gastando energía para luego al correr Es decir, si tú te quieres centrar en correr Llega un momento en el que tienes que priorizar Si meter más gimnasio o más carrera Es decir, si tú quieres correr Pues al final tienes que hacer más carrera y menos gimnasio Y lo mismo es al revés Si tú quieres estar más fuerte, más musculado Y no perder tanta masa muscular Pues tendrás que hacer más gimnasio y menos correr Al final es como te digo yo Mis planes de entrenamiento Normalmente como van 100% enfocados al running De trabajo de musculación Suelo mandar el trabajo de piernas Que en el trabajo de piernas solemos incluir Pues el glúteo, piernas y abdominales Es decir, toda la zona del core Y del tronco superior prácticamente no lo suelo mandar Normalmente pues la gente algún día Pues siempre puede hacer algo extra Pero de cara al correr Si hacemos algún circuito de estos de fuerza Pues ya trabajamos algo el tronco superior Si hacemos trail, sí que es recomendable Pues a lo mejor si haces el día de piernas Pues hacer algo de tronco superior Por el tema de llevar bastones Pero también si haces tus entrenamientos Siempre con bastones en la montaña Pues tampoco sería tan necesario Al final es como todo Yo te recomiendo que te sigas un plan de entrenamiento Y a partir de ahí que intercales tus ejercicios de pesas Como tampoco me especificas Qué tipo de trabajo de fuerza haces Pues al final tampoco te puedo concretar Mucho más en el vídeo Pero lo suyo sería que te bajaras por ejemplo Una rutina de musculación Donde tengas tus dos, tres ejercicios Por grupo muscular para hacer cada día Y que por otro lado te bajaras Tu plan de entrenamiento de running Donde tuvieras tu sesión Y todo eso te lo estructurarás Porque al final Si tú quieres trabajar el tema de la musculación O el gimnasio Y todos los días haces un poco lo que te apetece Al final aunque es trabajo Y es entrenamiento que sirve para mantenerte en forma Si no tienes un objetivo claro Que trabajar cada día o cada sesión Al final un poco como que se pierde todo Es decir, está claro que si una persona sale a correr todos los días Va a terminar mejorando Pero va a llegar un punto en el que se estanca Pues con el tema del gimnasio y la musculación pasa lo mismo Si nosotros no llevamos una rutina Seguimos una tabla Unas pautas y unos objetivos Aunque hagamos pesas todos los días Al final es casi más perder el tiempo Que otra cosa De hecho los que vais al gimnasio Pues muchas veces veréis A los típicos que llevan yendo Cinco años al gimnasio Y están prácticamente igual Que los de la primera vez Es decir, al final Es como el correr Hay que llevar un trabajo o un entrenamiento Algo estructurado Y con lo fácil que lo tenemos ahora Con las nuevas tecnologías Y con el internet No cuesta nada Bajarte una rutina De cuerpo completo Haces cada día Un grupo muscular Y luego le añades El tema del running Así que Espero Haberte ayudado Mauricio Si tienes cualquier duda Puedes dejarlo abajo En los comentarios Intenta especificar un poco más Que entrenamiento haces cada día Que trabajo de musculación Y a ver si a partir de ahí Te podemos ayudar un poquito más Y ahora sí que sí Dejamos el vídeo de aquí Y vosotros Los runners y los seguidores ¿Cómo hacéis el trabajo de fuerza? Normalmente Trabajáis solo la parte de arriba Trabajáis solo la parte de abajo Trabajáis cuerpo completo ¿Cómo hacéis vosotros Cuando hacéis el trabajo de fuerza? Yo normalmente Suelo hacer Uno o dos días A la semana El trabajo de tren inferior Que sería glúteos Piernas Y abdominales Es decir Todo de cintura para abajo Y alguna vez Entre los ejercicios O las recuperaciones Pues meto algo de brazos De tríceps De espalda Pero normalmente De la parte de arriba Suelo hacer muy poquito A lo mejor suele ser Un 80% Piernas Y un 20% Del tronco superior Pero en fin Dejadmelo vosotros Aquí abajo Como lo hacéis Y a ver que ideas Me podéis dar Así que Un saludo Y hasta el próximo vídeo Y'all